tiene el apoyo del gobierno de España. Quien colabora para perseguir el delito, para enjuiciar crímenes, cuenta con el reconocimiento y con el apoyo del gobierno. Ay, la bendita en Meroteca, ¿verdad? Aquí el monstruo de las dos cabezas, el biministro Bolaño Santaño diciendo que claro, que quien colabore con la justicia, que puertas abiertas. Claro, ahora quien colabora con la justicia no es de su cuerda, no corre en tiempos favorables, así que donde digo, digo, pues digo, Diego, que no, que ahora quien colabora con la justicia es un delincuente. Mire, creo que la estrategia de defensa de este señor, que es reconocer todos los delitos que ha cometido y acusar sin pruebas falsamente a personas del Partido Socialista es una estrategia bastante evidente. No nos puede sorprender, muchos delincuentes confesos utilizan este tipo de estrategias de reconocer sus delitos y de intentar ensuciar a otras personas y nadie les da credibilidad alguna. De hecho, él mismo, pues, ha tenido algunas declaraciones que ponen absolutamente en entredicho cualquier credibilidad de sus declaraciones. Este señor ha dicho ser colaborador del MI6 y de la CIA. Sí, hombre, ha dicho muchas cosas y además lo peor para todos vosotros, panda delincuentes, es que tiene pruebas para demostrarlo. ¿Y saben, mis queridos amigos, lo peor de todo esto? No es que nos enteremos que, por cierto, naturalmente ya sabíamos que el PSOE nos roba, estos sí que nos roban. Lo peor de todo esto es que lo hayan hecho en momentos tan trágicos como el confinamiento, mientras que todos estábamos perdiendo a alguien de nuestra familia, mientras que todos estábamos asustados, mientras que perdíamos nuestros trabajos, mientras que perdíamos nuestros negocios y muchos de los nuestros perdieron la vida. Esta panda de golfos y de golfas se estaban llenando los bolsillos. Imagínense qué estarán haciendo ahora con la famosa gota fría. Todos a la cárcel. ¿Recuerdan esa excelente película de García Berlanga, creo que de 1993? Todos a la cárcel porque Aldama ha tirado de la manta y la verdad ha sorprendido a propios y ajenos, porque la verdad no sabíamos que iba a llegar a este punto el comisionista, pero el caso es que lo ha hecho. El gobierno tiene más miedo que Siete Viejas. El presidente del gobierno a un pasito de la imputación con la señora imputada, el hermano imputado, el padre Beteto a saber, todos sus ministros, insisto, todos a la cárcel, aunque verdaderamente consternada por la gota fría, por los muertos de Valencia, por justicia poética más que en la cárcel, algunos tendrían que estar en el fondo del mar. Bienvenidos amigos, esto es El Mundo al Rojo. Pues menudo programa tenemos para ser viernes, la semana ha sido de altura, pero esperen que el programa de hoy, El Mundo al Rojo de hoy no tiene desperdicio, así que no se muevan mucho de donde estén, porque se pueden perder detalles que ya les adelanto, no le van a contar en ningún otro lugar. Hoy están para analizar esta actualidad que es de 28 de diciembre, de no nos podemos creer lo que estamos viviendo. Juan de Dios de Ávila, ¿cómo estás Juan de Dios? Muy bien, buenas noches María José. Muy buenas noches, Rafael Palacios, Rafa Pal, bienvenido. Pues un placer estar por aquí de nuevo. Y para mí también, que hacía días que estaba a punto de ponerte ya la orden de busca y captura, y también con nosotros, Juan Carlos Bermejo, una enorme alegría siempre a recibirle en el plato. Bienvenido, bienvenido. Buenas noches. Bueno, vamos con los faroles, pero ¿qué cuerpo tenéis este viernes, después de lo acontecido? ¿Esperabais que Aldama tirara tanto de la manta? Yo sí, la verdad. A mí no me ha sorprendido. Yo a este hombre le veo con los pies en la tierra y cuando le lo escucho, me da mucha credibilidad. Veo un personaje que, a ver, que tiene mucho mundo vivido y que desde luego, como él mismo ha dicho en esas famosas declaraciones, que no se va a metir en este jardín si no tuviera pruebas de lo que tiene. No, y que tiene cosas gordas. Ahora vamos a comentar que tiene más. Sí, lo iremos viendo durante el programa, pero desde luego tiene una estrategia. No está dando un paso en falso y tiene un gran abogado, según dice. Para el presidente, que está ahí con esa sonrisa de medio pánfilo, medio estúpido, perverso, en todas sus áreas, dice que no tiene la más mínima credibilidad payaso, el que no tiene credibilidad eres tú. Yo creo que credibilidad, Pedro Sánchez, hemos visto que miente. A lo largo de toda la legislatura, la anterior y esta, constantemente miente. Miente en lo menor y en lo mayor. Ah, pero a sus votantes les va a la marcha. Sí, pero él miente. Porque sus votantes ya saben que los toma el pelo. Es un hecho que él miente. O sea, no es que sea una persona que siempre ha dicho la verdad y que de repente llega un delincuente y le acusa a él y diga, oiga, que es su palabra contra la mía, pero yo tengo una palabra contrastada durante todas estas legislaturas en la que usted puede ver que nunca ha mentido. Al contrario, Pedro Sánchez es constante la mentira. ¿Qué me hace pensar eso? Pues que Aldama tiene razón. Claro, cuando resulta que la mujer está imputada, cuando resulta que sus ministros o el ministro más importante, Ábalos, está imputado, que Coldo está imputado. Es decir, todo, todo, todo... Que Aldama está en la cárcel. Aldama está en la cárcel. Es decir, todo el círculo de Pedro Sánchez está metido en corrupción, en robo, en latrocinio. Y él es un hecho que ha utilizado la mentira absolutamente de forma constante. No voy a pactar con Bildu. Bildu es esencial en su gobierno. No voy a pactar con Podemos. Podemos ha sido parte del gobierno de Pedro Sánchez. Es decir, la mentira es consustancial con Sánchez. Querido Bermejo, por cierto, hablando de Podemos, es hoy, cuando el chulazo antes de la Villa de Vallecas, ahora ya, pues naturalmente, con el dinero, ¿verdad?, que le hemos pagado todos, ya ha subido en su escalafón, presenta una plataforma, un partido... Estamos locos. Bueno, él no es de Vallecas. Ya quisiera ese... Ya le gustaría ser de la Villa de Vallecas, ¿verdad? Ya le gustaría ser de Vallecas ese. Ese lo tuvimos ahí arrimado unos días y luego va presumiendo de lo que... Pero bueno, dicho esto, lo de este hombre, de Aldama. Bueno, él ha confesado ante el juez, ni más ni menos, que estaba cometiendo... Era cómplice de cohechos, ¿no?, con políticos, joder, porque es que ha dicho que le dio no sé cuánto a uno, no sé cuánto... O sea, él está confesando delitos, con lo cual eso tiene una repercusión en él mismo, porque se está autoinculpando de delitos que son de varios años de cárcel. O sea, que esto hay que tenerlo en cuenta. Una persona cuando hace esto... Claro, dices tú, ¿tiene una estrategia? Sí, bueno, tiene una estrategia que la ha conseguido, que es salir de prisión, ¿no? Porque él quería salir de prisión preventiva y lo ha conseguido. Y eso lo ha... Y eso lo ha provocado la declaración esta, lógicamente. Y el juez le ha dicho, venga, porque al que ha ido a declarar no es al que le está... No es al que le había metido en prisión, que son dos cosas distintas. O sea, él estaba en prisión porque Pedraz, ¿no?, que es el de los hidrocarburos este, le había dejado ahí. Pero ha pedido ir a declarar a otro caso. Y el fiscal es el mismo. Esta es la clave. Para que luego digamos que es que la fiscalía es de... del gobierno. Lo dijo Sánchez, lo dijo Sánchez. Lo dijo Sánchez, pero que a veces no es así. Del gobierno. Pues eso, lo dijo Sánchez. Por lo tanto, él se ha inculpado, ha conseguido su objetivo, que es ese, y ahora, los dos horas que ha estado declarando, lo que tiene que hacer es presentar las pruebas de que todo eso que ha dicho es verdad. Pues de esto nos vamos a ocupar, por cierto, Abascal retrata al trilero de la Moncloa. Pensamos de que lo peor de Sánchez estaba por llegar y lo estamos padeciendo. Terminamos esta semana con una terrible sensación de indignación colectiva y quizá muchos de vosotros también de zozobra. Soportamos, y lo he dicho también muchas veces, al peor presidente y al peor gobierno posible. Responsable criminal, culpable por inacción de la tragedia humana y material que ha supuesto la riada. Y en Vox no nos vamos a olvidar de los que lo han perdido todo en Valencia. Pero es que además es el gobierno más corrupto, el que comercia con la prosperidad de los españoles, lo hizo ayer con el llamado paquete fiscal, y el que engaña a los españoles, lo hizo ayer con un falso decreto de ayudas que tendrá el mismo efecto real que el que tuvo para los afectados por el volcán de La Palma. Tres años después, siguen viviendo en barracones. Un gobierno que vende y engaña a los españoles para conseguir la cuadratura del círculo, contentar a todos sus socios, que solo tienen una cosa en común, el odio a España. Nosotros tampoco nos vamos a olvidar de los muertos de la gota fría de Valencia, algunos por la acción de la naturaleza y otros han perdido la vida por la inacción de delincuentes en el gobierno cobrando de nuestro sueldo. La corrupción destapada por Aldama asesta un golpe letal a Sánchez, al PSOE, amigos, y a la legislatura. En contadas contadísimas ocasiones, Pedro Sánchez hace una declaración en el patio del Congreso. Lo habitual es que cuando termine el pleno salga como una exhalación, sin mediar palabra con la prensa, eso cuando va al pleno, que tampoco ya saben que es siempre delincuente y vago, lo tiene todo. Este jueves, sin embargo, el presidente sintió la necesidad de hablar, él y también María Jesús Montero, Félix Bolaños, Ángel Víctor Torres, Santos Cerdán, Pachi López, en fin, los protagonistas de la segunda parte de Berlanga, todos a la cárcel. La repentina locuacidad de los máximos dirigentes del gobierno y del PSOE tenían una explicación con nombre propio, el de Víctor de Aldama. La declaración del empresario ante el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, durante dos horas fue como una descarga eléctrica para el PSOE. Los socialistas siguieron en tiempo real sus acusaciones contra el presidente, contra Begoña Gómez, contra el secretario de la organización del PSOE, contra Teresa Rivera, Amanda Unarices, ahora comisaria en Europa. Es que, claro, nos estamos volviendo locos. Ángel Víctor Torres, Fernando Grande Marlaska, José Luis Ábalos, el núcleo corrupto, que así lo considera el lauco, no dejó, amigos, títere con cabeza. ¿Hacia dónde vamos? A mí me gustaría destacar algo que ha pasado desapercibido para mis compañeros periodistas y es que en la declaración del señor Víctor de Aldama se está diciendo, si no recuerdo mal, es en el minuto 36, que negoció con el ministro Villa y Delcy Rodríguez el envío de vacunas. Pero es que esa negociación... Y ya dice que Nanay de la China, que eso es mentira. Sucedió, de acuerdo a su relato, entre el 17 de enero y el 20 de enero. Hay que recordar que nos encerraron a finales de marzo. Hay que recordar que ese fenómeno, ese virus fantasmal que recorrió el planeta, sucede a finales del año 2019. Es decir, que cuando todavía no se había declarado la pandemia, ya se estaba negociando la compra de vacunas, cuando todavía ni siquiera se habían puesto mascarillas. O sea, un servidor, alguna gente lo recordará, apareció en el programa de Risto Mejide en mayo del 2020, avisando de que todo esto era para obligarnos o coaccionarnos para ponernos la banderilla. Así que yo creo que algo de lo gordo que se está guardando Víctor Daldama es la suposición de que esto se había preparado y que los que venimos diciendo de que aquí había una conspiración y bueno, desde luego que si tiene pruebas de que ya en enero, cuando todavía no existía ninguna pandemia, estaban ya comprando vacunas, para mí es jaque mate. Lo recordamos, por cierto, el infectómetro del 8 de marzo con esas ministras criminales que llevaron a muchas mujeres a la muerte aquel domingo, recuerdan, ¿verdad?, el famoso 8 de marzo, en fin, y sus famosas estupideces, muchas se contagiaron, pero llevaron a la muerte a muchas mujeres, efectivamente, recuerden las palabras de Rafa Pal, estamos hablando del 8 de marzo, ocho días más tarde, eso sí, nos confinan a todos. Aldama, tras regresar del juzgado a la prisión de Soto del Real, dice, me he guardado algo gordo, recogiendo las palabras de Rafa Pal, Víctor de Aldama, todavía tiene mucho que contar ante el juez del caso Coldo, o eso al menos es lo que él mismo señaló, porque después de que concluyese su declaración voluntaria de más de dos horas ante la audiencia nacional a su regreso a la prisión de Soto del Real que abandonó este jueves por la tarde tras un mes y medio encarcelado por el presunto fraude de los hidrocarburos, el comisionista explica a los presentes en el módulo de ingresos que se ha guardado algo gordo para próximas comparecencias, Juan de Dios. Algo gordo lo que hay que recordar es que el tema de los hidrocarburos por lo que estaba en la cárcel estamos hablando de un fraude de 180 millones de euros, es decir, para defraudar 180 millones a la hacienda pública en IVA por el tema de hidrocarburos pues es una persona que tenía los más altos contactos con el gobierno, por eso digo que sí que a mí entre un presidente que miente y que ha mentido constantemente que está rodeado tanto familiarmente como de colaboradores cercanos de corrupción, o sea, de robo, vamos, que un presidente que ha denegado el auxilio por el que han muerto cientos de personas en Valencia y les animo a que escuchen la comparecencia del escritor Santiago Porteillo en el Senado donde se ve es importante un presidente que ha hecho todo eso y que alguien que está implicado en un delito a hacienda por 180 millones me creo sinceramente que ese delincuente estaba relacionado con otro delincuente que se llama Pedro Sánchez su mujer Begoña Gómez y los ministros exministros Ábalos no, perdón, Ábalos el que es como Torres y Cerdán Ábalos Ábalos en fin todos esos claro que me los creo porque es que desgraciadamente el ambiente cercano de Pedro Sánchez no es de sacerdotes de monjas de gente honrada sino que lo que está rodeado es de corruptos es que me lo creo de verdad y bueno pues veremos cuál es la documentación las pruebas que tiene pero desde luego este presidente huele realmente a asesinato además es que estuvo relacionado con está relacionado el gobierno con ETA o sea si es que no le importa haber denegado el auxilio debido a los valencianos los ha dejado ahí ahogarse que haya habido robo pillaje de todo no me extraña que robe no me extrañaría nada que es un presunto por supuesto pero que la fundada sospecha social de Pedro Sánchez es que está implicado en estos robos sin duda bueno el caso es que los potros y las potras del gobierno pues imagínate imagínense ustedes cómo está Torres anuncia que los señalados por Aldama presentarán una demanda conjunta este señor que estaba estaba en la cárcel por la comisión de un presunto delito finalmente ha habido un acuerdo ayer sin embargo hizo afirmaciones muy gruesas y muy graves con cuestiones que no tenían que ver con la razón por la que estaba en la cárcel y que están basadas sus acusaciones en mentiras infundios bulos insidias y por todo ello porque la mentira no puede salir gratis hoy mismo vamos a presentar la acción judicial pertinente ante todas estas acusaciones sin pruebas por su carácter absolutamente gravísima y además por alguien que ayer entró en sede judicial todo mentira dicen algunos decimos todos a la cárcel y ellos dicen todo es mentira Daniel Lacalle buenas noches muy buenas noches ¿cómo estáis? encantada como siempre de tenerte en el mundo al rojo la verdad es que llevamos una semanita de infarto ayer fue brutal van adelante con los faroles esta gente ¿qué opinión te merece este anuncio que hace Torres sobre presentar esa demanda conjunta? van de farol ¿cuál es tu opinión? pues es muy complicado entre otras cosas porque la demanda conjunta no significa absolutamente nada si no se puede demostrar que se está faltando al honor o que se está calumniando a cualquiera de estas personas aquí no ha habido una calumnia aquí ha habido una acusación y para y para desmontar esa acusación no tiene nada más que hacer lo que se les ha pedido desde hace mucho tiempo y que se niegan a dar ¿no? es muy fácil desmontar la acusación de Aldama solamente tienen que dar el registro de las visitas de Moncloa y dar la información que se les ha pedido por los vuelos a República Dominicana y la información que se les ha pedido de la de la visita de la vicepresidenta de la narcodictadura venezolana Delcy Rodríguez es muy sencillo todo esto se soluciona si es una calumnia por parte del señor Aldama con la con la información que les ha pedido el juez peinado que se ha pedido para las distintas causas que hay abiertas con respecto tanto a la mujer del presidente como para el caso Coldo y nada más pues que lo den entonces a mí me da la sensación de que en todo esto por supuesto pueden presentar una 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 demanda pero pero claro lo que nos vamos a encontrar es otra cosa mucho más evidente que el objetivo de presentar la demanda no es desmontar la supuesta calumnia que es ya vuelvo a repetir extremadamente fácil extremadamente fácil el registro de visitas de la Moncloa en el que aparezca que nunca ha estado el señor Aldama y que nunca ha tenido reuniones con todos esos ministros se acabó pero no lo van a hacer entonces el objetivo es retrasar obviamente la justicia en España funciona pero la justicia es lenta el objetivo es retrasarlo para convertirlo igual que todo el resto de los casos que se van acumulando en un arma arrojadiza que permita a la propaganda utilizarlo de manera victimista decir oiga es que nos atacan nos ataca ahora el señor Aldama probablemente será la ultraderecha también y por el otro lado por supuesto retrasarlo claro retrasar la comparecencia retrasar los actos porque claro la decisión va a ser contundente Daniel Rafael quiere hacerte una pregunta me permites no más que hacer una pregunta una aportación yo creo que durante todos estos años todos estos casos que estamos conociendo bueno pues se está extendiendo una sospecha evidentemente con los sobres poco se puede demostrar porque un sobre no deja un rastro pero desde luego que si Aldama ha participado en una trama en la cual ha ganado dinero a cambio de unos contratos y ha dado un soborno pues tiene que haber un rastro en alguna cuenta bancaria en algún paraíso fiscal a nombre de algún familiar de algunos de los citados porque evidentemente no lo van a tener a su nombre si se encontrara como se está diciendo que las hijas de Pedro Sánchez tienen sus cuentas bancarias millonarias en la República Dominicana pues sería jaque mate que yo creo que ahí está la clave porque si Aldama le ha enviado ese dinero él tiene bueno podrá aportar una prueba desde su banco y ahí se acaba toda la película bueno Daniel sigue el libro de registros al que tú apuntabas claro es que el libro de registros todo esto se desmonta o se reafirma con el libro de registros de Moncloa y las hojas de ruta y de vuelo del Falcon de los vuelos que han ido y vuelto aparentemente hay 59 vuelos a la República Dominicana que no están de los que no se ha informado que no existe ninguna agenda y en los que no existe ningún tipo de información bueno pues simplemente tienen que dar eso porque los registros existen a ver no cosas que no los quieran dar los registros existen y además hay una cosa a veces que los liberales siempre defenderemos de la enorme burocracia que sufrimos y es que hay registros por todos los lados entonces efectivamente lo que acaba de decir pues tiene toda la razón y además es muy fácil de desmontar y si es que hay que desmontar y es muy fácil de probar lo que pasa es que es más complicado de probar cuando la maquinaria estatal tiene todos los mecanismos de frenar el acceso a esa información pero en cualquier caso el objetivo de la supuesta querella veremos si la ponen los ministros y las personas implicadas no es el de resartir su honor sino el de retrasar el proceso el de ganar tiempo inevitable inevitable preguntarte Daniel por donde van tus particulares quinielas se podría hablar de moción de censura de adelanto electoral qué va a pasar con Sánchez desde tu rotunda experiencia política bueno lo hemos comentado varias veces precisamente en este programa en el que hablábamos va a caer por esto va a caer por lo otro esto va a suponer que se rompa la coalición para nada no hay el más no hay la más mínima posibilidad de que se rompa la coalición Sumar desaparece en el momento en el que haya unas elecciones y eso obviamente no le interesa ni a Yolanda Díaz ni a cualquiera de los ministros de Sumar que se quedan sin trabajo el BNGA Bildu no han tenido más poder en su vida y más acceso a fondos Podemos mismo no tiene la capacidad de crecer para mitigar el efecto negativo de Sumar el propio PNV se vería sobrepasado por Bildu porque como está haciendo la misma política que Bildu pues los ciudadanos del País Vasco prefieren el original pues yo es que no veo a ningún socio de la coalición que tenga ningún beneficio ni en apoyar una moción de censura por supuesto ni mucho menos en llevar a elecciones anticipadas van a extender lo que puedan la legislatura ya van a pasar los presupuestos y por lo tanto pues seguirán utilizando la división utilizando la propaganda y pues ya hemos visto inmediatamente se han inventado un escándalo inexistente con un programa de televisión para desviar la atención tremendo Daniel tendremos tiempo de deshojar la margarita en este programa que tengas un extraordinario fin de semana muchas gracias por tu análisis un saludo gracias bueno comentaba nuestro colaborador que va a pasar se habla de moción de censura Feijo dice que no presentará una moción de censura sin los votos bien amarrados dice que hay cero posibilidades pero oigan no me preguntes no me pregunten cómo pero los del PNV creen que Feijo que uno no entiende ha actuado con celeridad y poca reflexión al plantear una moción de censura escuchamos al PNV por cierto un partido de traidores voy a hablar un poquito de eso de la celeridad la poca reflexión etcétera con que se toman las decisiones políticas en España en los últimos tiempos y sobre esta misma circunstancia que vamos a hablar seguidamente Vox dice que solo apoyaría una moción de censura para convocar elecciones es que nosotros hemos presentado yo creo que la respuesta es clara nosotros hemos presentado dos mociones de censura pero le digo una cosa muy clara nosotros solo para convocar elecciones y por supuesto sin ninguna componenda ni nada ninguna cesión ni concesión a ningún partido separatista eso por supuesto bueno pues más claro el aguante esta situación se debería plantear una moción de censura caiga quien caiga incluso a riesgo de perderla falta oposición en un momento crítico que en fin ya venimos comentándolo desde hace mucho tiempo con Feijo primero del Tibio ahora ya sabemos bueno ya sabíamos que teníamos un gobierno de delincuentes ahora ya la verdad es que no cabe la más mínima duda la pregunta es la de los ciudadanos y ahora qué bueno yo creo que si el PP plantea una moción de censura no debería ser por las declaraciones de este hombre debería ser por la trayectoria que llevamos la que llevan o sea que está perdiendo tiempo yo creo que sí yo creo que el PP ya tenía motivos más que de sobra para haberla presentado aunque no la gane aunque no la gane porque es su obligación porque yo creo que Sánchez ha hecho cosas que se le merece una moción de censura ese sí de simple otra cosa es que la gane o no la gane dicho esto he visto a Fuster decir que además voy a aprovechar que está aquí Juan de Dios para darles a ellos también que Vox a mí no me toques a Fuster bueno yo le toco le toco porque mira no se puede ser incongruente vamos a ver a mí me parece bien que él diga y yo lo comparto que él daría su apoyo en caso de que se convocaran elecciones es decir que la persona que se nombre presidente al minuto siguiente convoque elecciones a mí eso me parece razonable es más cuando presentaron la de Tamames yo lo apoyé lo dije y me parece lo correcto y no lo de dar a Feijó los votos gratis como hizo o como le dijo que iba a hacer no eso no ahora le digo una cosa vos Fuster vamos a ver si estáis pensando eso para el gobierno de la nación que no podéis hacer nada lamentablemente no depende de vosotros o sea Sánchez no depende de lo que vosotros hagáis es así eso es así pero por ejemplo en la comunidad de Valencia ahí sí que depende lo que pase en el parlamento de lo que vosotros hagáis Fuster entonces si vosotros pensáis que el golfo este de Mazón porque es un golfo tanto como Sánchez no sé si tanto pero vamos desde luego es un golfo enorme tiene que seguir ahí pero Sánchez es un criminal no no bueno me da igual él también es un criminal bueno sobre todo es un inútil fundamentalmente es un inútil por dejación de funciones y si no que no se presenten a presidentes ni gaitas y te digo una cosa si pensáis que ese personaje tiene que seguir presidiendo y que nombrar un general de no sé qué para el gobierno y que cambiara las dos esas o sea eso las consejeras vamos a ver me da igual que tengáis que pactar con la izquierda allí o no si el tema es el bien común los ciudadanos en Valencia necesitan ver algo que eso cambia de verdad entonces si tenéis que poner una moción de censura a los de Vox con los de Compromís y con los del PSOE con la condición de que se convoquen elecciones al minuto siguiente hacerlo igual que lo decís que lo haríais en el gobierno de la nación perdón en el Parlamento Nacional hacerlo allí joder obligarle a Amazon a que se largue macho porque si no que coño pintáis allí que ahí sí que tenéis influencia para cambiar las cosas porque en el otro no a día de hoy no lo tenéis pero en Valencia sí lo tenéis yo fíjate Juan Carlos la única vez que creo que estoy de acuerdo contigo es que el punto de referencia debe ser el bien común el punto de referencia en Valencia en Valencia que estoy de acuerdo que Mazón es un inútil además un ratoncito chiquitín que cada vez se hace más chiquitín más chiquitín se esconde detrás del rey entre ratas y ratoncitos anda al juego es un ratoncito y con miedo a tomar decisiones y con miedo a dirigir pero el problema es que quien ha denegado el auxilio teniendo los recursos es la izquierda es el partido socialista es compromiso estos son los que han tapado los que han tapado que en centros de menores se ha abusado y se ha lanzado a la prostitución a menores con esos jamás vamos a pactar Juan Carlos ¿por qué? porque el bien común de ladrones de asesinos de gente que deniega el auxilio teniendo los recursos teniendo los recursos y digo escuchad a Santiago Portaguillo eso es lo que realmente pasó y lo que los medios de comunicación salvo este y otros muy poquitos han ocultado con esa izquierda que está incluso pactando con asesinos como ETA EH Bildu jamás podemos pactar porque jamás van a actuar por el bien común de España y de los españoles porque España es para los españoles no hay que olvidarlo enseguida damos la palabra a Rafa Pali por supuesto también a Juan Carlos Bermejo sobre este asunto pero nos está esperando Luis María Pardo no nos movemos de la declaración de Aldama va a entregar a la Fiscalía documentos y apuntes para respaldar sus acusaciones Aldama guarda Whatsapp y grabaciones que prueban sus acusaciones a Cerdán a Avalos y a Torres además de al presidente del gobierno Luis María Pardo muy buenas noches buenas noches muchas gracias por tenerme aquí y perdonad porque en las últimas semanas como la corrupción en España es tan sistémica te hace que prácticamente tengas que vivir en la calle para poder defender al pueblo español efectivamente la lástima es que no ponemos en la calle a toda esta panda de delincuentes que forman el gobierno español y naturalmente todos sus socios tan corruptos como ellos y naturalmente piezas necesarias no solamente en el desfalco de España sino en el asesinato de españoles en permitir la muerte de españoles en Valencia y esto no lo tenemos que olvidar dice querido Luis María Pardo que Aldama que lo tiene que lo tiene todo Torres dice que se van a querellar Bolaños que es un delincuente todo el mundo intenta desacreditar pero Aldama tiene cosas más gordas hombre lo que vino a decir ayer Aldama fue que él no se va a comer el marrón de nadie y que el marronaco de los demás se lo van a comer los demás que el Partido Socialista del Español haya anunciado que diga que va a presentar una maxiquerella no va a presentar una maxiquerella con diferentes autoridades de de diferentes ministerios llama la atención yo sería muy cauteloso si fuese asesor del Partido Socialista en presentar una querella en semejantes términos habiendo todavía que la UCO tenga que aportar los informes respecto de los teléfonos dispositivos electrónicos y ordenadores de Coldo de Aldama y de la Trama pues no vaya a ser pues no vaya a ser que ahí incluso en el pendrive de Ávalos se puedan encontrar ciertos vestigios o indicios que señalen a estas personas indiciaramente criminales de supuestos delitos gravísimos delitos blancos por decirlo así de corrupción pero gravísimos y que se hayan en juego esto que ha hecho el Partido Socialista hoy o que pretende hacer son fuegos de artificio porque se piensan que España es un circo lamentablemente España se ha convertido en un circo pero no por culpa de los ciudadanos sino por culpa de un régimen que se llama el 78 el 78 es el régimen que putrefacto hace que un Estado no funcione ante una tragedia como la que habéis estado hablando de la Dana y el Estado que es el 78 hace que la corrupción sistémica de España llegue a unos niveles en los cuales se hable ya directamente de un reparto de la geografía española en cupos mafiosos de que si te metes ahí tienes que llamar al señor Tal o al señor Pascual porque si no luego se te enfada y te pide una mordida mayor ¿dónde estamos? de verdad ¿dónde estamos? no nos o sea estamos ante una situación gravísima pero no nos dejemos engañar lo que está haciendo ahora mismo la oposición ayer lo habéis visto todos como se aprueba esa reforma fiscal y sale Feijó diciendo que bueno vamos a ver si conseguimos la ayuda de los socios de Sánchez pero es que no habéis entendido nada que esto no va de esto esto va de un sistema que está caduco que es casposo y rancio y que los ciudadanos estamos hasta las narices que estamos hartos de que nos robéis a ver si lo entienden de una vez y que por tanto no es quítate tú que me pongo yo porque vosotros sois tan incompetentes como los otros y durante 40 años nos habéis estado robando todos a los ciudadanos la sociedad civil está cansada está harta y ahora mismo el Partido Socialista tiene que dar explicaciones absolutamente de todo lo que ha venido haciendo en los últimos años en una tragedia de la que no se puede hablar que es la anterior durante este tiempo atrás y que ahora hemos sabido encima que se lucraban con nuestros impuestos en un momento tremendo cabe la desobediencia amigos cuando la injusticia es plena como la que estamos viviendo insisto cabe la desobediencia cuando la justicia es tan injusta como la que estamos viviendo Luis María Pardo hablaba de la sociedad civil probablemente la única que pueda terminar con esta circunstancia probablemente mira que el Partido Socialista ha dejado episodios en la historia de España embarrados pero lo de este delincuente lo de esta rata la rata Sánchez creo que no lo hemos visto en la vida discúlpame Luis María quisiera introducir a Juan Carlos Bermejo que pedía la palabra ¿me lo permites por favor? Sí Luis Luis quería Hola Juan Carlos hola hola buenas noches a todos no se ha saludado pero un saludo a todos nos damos todos por saludados querido gracias mira quería hacerte una pregunta es que a ver he conocido que bueno habéis interpuesto una denuncia bueno denuncia de Né querella no sé cómo se dice penal ¿no? acciones penales contra varios ministros del gobierno y también contra Mazón es correcto ¿verdad? por lo de la dana sí mira se ha presentado contra Sánchez por no activar los estados que tiene constitucionalmente alarma excepción o sitio Marlasca por no aplicar la ley de protección civil Rivera porque es la autoridad máxima de la confederencia hidrográfica del Júcar y Mazón porque estuvo desaparecido durante cuatro horas y media es decir a cada uno en su cargo o autoridad ante el tribunal correspondiente para que se diluciden las responsabilidades que hubiera penalmente porque lo que está fuera de toda duda Juan Carlos y tú compartirás conmigo es que ha habido una negligencia administrativa gravísima gravísima ahora vamos a ver si eso alcanza la reprochabilidad penal sí es que eso es lo que te quería preguntar porque que por lo civil las demandas prosperarán seguro porque porque los propios gobiernos estos han reconocido ellos mismos errores ¿no? pero en la parte penal o sea quiero decir yo veo dos elementos que son uno la dejación de funciones ¿no? que las autoridades pueden incurrir en delitos penales por dejación de funciones flagrantes ¿no? y la otra por tener la información necesaria para tomar decisiones y no hacer nada ¿váis orientados en estas dos vías o voy desencaminado? lo has descrito de maravilla Juan Carlos mira lo que acabas de decir se llama un delito de prevaricación omisiva en comisión por omisión es decir teniendo conocimiento de una información y pudiendo dictar una resolución no la dicta la autoridad que tiene la competencia para hacerlo es lo que acabas de decir eso se llama prevaricación omisiva y en segundo orden claro o sea el puesto el puesto de que tenía cada autoridad presidente ministro de interior ministra de ministra de energía ministra de transición ecológica y reto demográfico que se dice ahora y el presidente de la comunidad autónoma pudiendo haber actuado no lo hicieron por tanto de sus omisiones se produjeron indiciariamente y presuntamente delitos de homicidio imprudentes y de lesiones cuanto no menos de daños ahora bien cuando están las administraciones en juego el derecho civil no entra entra el derecho contencioso administrativo lo bueno que van a tener todas las víctimas o la mayoría de víctimas es que ya el estado a nivel de comunidad autónoma y a nivel de estado ha reconocido la inacción por tanto las reclamaciones patrimoniales que se presenten ante la jurisdicción contencioso administrativa reclamando esos daños tienen visos de prosperar efectivamente ante el reconocimiento de la propia administración de que han fallado pues Dios te oiga Luis María Pardo Dios te oiga muchísimas gracias que disfrutes del fin de semana me dejáis hacer un último apunte o faltaría más por vosotros por favor el trabajo que está haciendo Distrito TV los periodistas de investigación vosotros los contertulios y toda la sociedad civil está haciendo posible que estemos ahora mismo en un momento en el cual gracias a la sociedad civil a ciudadanos anónimos a periodistas anónimos a medios de comunicación como este donde nos podemos expresar libremente que estemos luchando contra un sistema y ahora mismo contra un partido socialista que lo que quiere es arruinar España y entonces lo que hacéis tiene un valor yo que sé es un valor maravilloso porque al final somos nosotros los que estamos intentando que esto cambie nosotros la sociedad civil desde nuestros trabajos desde nuestras profesiones y hay que ponerlo en valor y la audiencia tiene que apoyar a estos movimientos y os tiene que apoyar a vosotros entonces muevan estos vídeos muevan estas noticias porque al final somos nosotros es que no queda nadie no nos queda nadie y un saludo para Jesús y para todo el programa muchísimas gracias Luis María Pardo también para ti y para todos los valientes que habéis iniciado acciones penales contra esta gentuza Rafa Pal tenía la palabra y antes de irnos quería comentar que manos limpias anunciaciones penales contra el juez Pedraz por liberar a Aldama que lo considera presuntamente ilegal y delictivo yo creo que eso es desviar el foco hay muchas cosas aquí de las que estamos hablando yo quería meter baza en el asunto de la moción de censura desde el punto de vista de la opinión pública todo lo que está diciendo Luis María bueno pues está hablando de que realmente hay una batalla informativa cultural que está en la calle en la opinión pública hoy me he metido seguramente tú también lo has hecho María José que sé que eres muy curiosa me he metido en el diario público y en el diario de escolar y en el país a ver qué contaban y uno se encuentra que habían puesto la noticia de Aldama pues bastante abajo la tercera o la cuarta un poco para ver qué es lo que está estaba en la agenda del ocio bueno básicamente el argumento el argumentario que han trasladado es no hay pruebas entonces ahora donde yo quiero colocarme es qué pasará si aporta esas pruebas Víctor de Aldama que parece que las tiene en qué posición van a quedar esos medios de comunicación primero van a ocultarlas los van a dar si lo ocultan evidentemente esos pequeños medios de comunicación que hemos ido creciendo con el paso de los años ya llegamos prácticamente a todo el mundo desengañémonos al final todo el mundo tiene un primo una tía un amigo un compañero de colegio del instituto con el que va a hablar y le va a contar esas cosas entonces la situación es donde me quería yo focalizar hablando de los socios de la coalición vamos a dejar a los socialistas como un problema casi irresoluble pero en qué posición de moralidad van a quedar todos esos partidos políticos que habéis mencionado antes y sus seguidores cuando está quedando claro que están apoyando que son cómplices de un gobierno corrupto y yo creo que ahí es donde está realmente el meollo de lo que se va a dilucidar en las próximas semanas la legitimidad de ese gobierno y bueno la presión que los propios acontecimientos van a crear en Pedro Sánchez para que al final tenga que dimitir nada tengo segundos para vosotros dos la legitimidad de esos partidos ETA e H. Bildu es un partido formado por ETA PNV dijo mientras asesinaba a ETA decía yo recojo las nueces Junts y Esquerra Republicana han montado un golpe de Estado robando también dinero público es decir esto es un gobierno que es una asociación de asesinos de criminales de delincuentes esa es la realidad de lo que nos está gobernando hoy por eso pasa lo que pasa en Valencia Cierra este bloque Juan Carlos Sí la sociedad civil puede empujar para quitar a gobiernos corruptos criminales todo lo que tú quieras pero que no sea eso el mecanismo para sustituir a la mafia por la camorra que es lo que siempre pasa en este país Qué bueno eso me viene fenomenal porque esa noticia que yo les proponía y que Rafa Pal ha despreciado con fruición que Manos Limpias anuncia acciones penales contra el juez Pedrat por dejar en libertad al dama la verdad es que no la traía yo de manera inocente lo único que quería decir es que probablemente al dama estaría más seguro en la cárcel Ah mira Les gustaría perder un par de kilos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban Naturhaus les trae la forma más rápida y ojo la más eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrán bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso ojo en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas no vas a pasar hambre ¿por qué? porque es el Pack Express el que se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano nos vamos pero volvemos enseguida con el Delcigate con la santa del trilero bueno ya ya del criminal Pedro Sánchez bueno esto y mucho más aquí en el mundo rojo te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol de la costa del sol y la vida saludable y la vida saludable de la costa del sol de la costa del sol